Pasé Navidad en un camión comiendo cacahuates. Story time. Después de que cancelaran mi vuelo de regreso a México por tormenta, nos peleáramos con los de la aerolínea y exigiéramos nuestros derechos de forma pasivo-agresiva, nos terminaron encerrando en el aeropuerto un día con una miserable galleta de alimento y no saben...